Nadie conoce nada de mí Silencio de inocentes Transitando una oscuridad que abraza Sin soltarme Caería a mí Vesé sin desear un suelo Sin poder ser Tanto como quisiera ¿Por qué no puedo ser? ¿Quién quieren que sea? ¿Por qué no puedo ser? ¿Por qué no puedo ser? ¿Quién quieren que sea? ¿Por qué no puedo ser? Sin pensar Sin sentir Me siento solo aquí Sin saber qué será de mí Sin soñar Sin reír No puedo continuar Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Vivir Inmortal Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Vivir Inmortal Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Vivir Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Moriría mil veces sin desear auxilio Sin poder ser tanto como quisiera ¿Por qué no puedo ser? ¿Quién quieren que sea? ¿Por qué no puedo ser? ¿Por qué no puedo ser? ¿Quién quieren que sea? ¿Por qué no puedo ser? Sin pensar, sin sentir Me siento solo aquí, sin saber qué será de mí Sin soñar, sin reír No puedo continuar, sin pena ni gloria Sin pena ni gloria, vivir Inmortal, sin pena ni gloria Sin pena ni gloria, vivir Inmortal, sin pena ni gloria Sin pena ni gloria, vivir Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria, vivir Inmortal Inmortal Inmortal, sin pena ni gloria, vivir Inmortal, sin pena ni gloria, vivir De árido en mi interior Inmortal, sin pena ni gloria, vivir 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 Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento No sé qué hacer Ni a dónde Ni a dónde Ni a dónde Ni a dónde Dentro de mi mente me invaden los gritos Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No sé nada más afrontarme No sé nada más 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 Lo siento Miro hacia atrás Y extraño lo que nunca fui Hay algo ajeno a mí Que intenta resurgir Miro hacia atrás Buscando a alguien que nunca vi Hay algo atado a mí Que me impide seguir Mil recuerdos Juegan conmigo Y a costas de un mero suspiro Me encadenan a lo vivido Y recorrido Se acabó Lo que se daba Punto a pies Ahora son patadas Es un paisaje hecho de Nada Nada Y no hay Más que ruido Y no hay No hay Más alivio Y no hay Más que olvido Y no hay No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un mal humano Soy un mal Soy un mal de zonas Rojo quedará como mi sangre En todo ya fallé Lo intenté, me arruiné No quisiera continuar así Fue un vapor, lo fumé Fui cenizas, me encontré Permutando entre ser y no ser No supe querer Al ocaso de mi ayer Yendo del normal para mal Y de mal en peor No quise saber Y la cara me arranqué Yendo desde el mar Hacia el mal Y de mal en peor Roja como una rosa que muere Roja quedará hasta marquitarse Roja quedará hasta deshojarse Rojo como el cielo al atardecer Rojo quedará como mi sangre En mi sangre En mi sangre En mi sangre Roja como una rosa que naceres Roja quedará hasta de tu nacer Rojo como el sol cuando amaneces Rojo quedará como mi sangre Sangre, 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 sangre Rojo quedará como mi sangre Nazco al revés Con un puñal que supo danzar sobre mí Guardo un aspecto de serenidad Instantes previos a sucumbir Y no hay nada más que rastros de mi sangre condenada Y no hay nada para salvar mi vida castigada Dolor del más profundo Herido corro sin mapa ni rumbo Dolor del más profundo Letales son los cortes dentro de este mundo Sentí mi corazón deteniendo sed Sentí mi corazón Muero al revés Por una señal que marca inicios sobre el fin Guardo recuerdos que no volverán Se irán al llano conmigo Y no hay nada más que huellas de un pasado oscuro Y no hay nada más que rescatar de este presente duro Dolor del más profundo Dolor del más profundo Dolor del más profundo Sentí mi corazón deteniendo sed Sentí mi corazón deteniendo sed Sentí mi corazón deteniendose Sentí mi corazón deteniendose Sentí mi corazón deteniendose Te, 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 te Te, 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 te Gracias por ver el video. Aménme en esta piel, que es lo único que tengo. Aménme y sin querer, desnuda en mi cuerpo. Aménme en esta piel, desnuda en mi cuerpo. Aménme en esta piel, desnuda en mi cuerpo. Aménme en esta piel, desnuda en mi cuerpo. Amén. 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 No puedo, no puedo, no puedo ni verme No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo La obra concluyó Se deben retirar No intenten regresar Nadie les abrirá Vieron en primer plano Un arte sin igual La propia transgresión Es la única vanguardia De nuevo La propia transgresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!